Surtir todo para la casa es mi meta, y para eso tengo el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara. Detergente VOL 850 gramos, 16.90. Suavitel de 850 mililitros, 16.90. Ven mi cana en el Maratón del Ahorro. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. En abril, elige el movimiento con Lubricantes Móvil. Compra 5 litros de los productos participantes en tu refaccionaria de preferencia. Y llámate una increíble playera. Siga las instrucciones, accede al sitio web y participa en la dinámica. Te podrás ganar hasta un auto. No esperes más. Se están agotando. Móvil, elige el movimiento. Consulta productos participantes y costos de la playera en tu refaccionaria. Los términos y condiciones de la dinámica en la página web. Este mes del niño. Saca tu lado divertido. Conviértete en tu locutor favorito. Y ganatura de las bicicletas que tenemos para ti. Escúchanos todo el día. Y participa en nuestra dinámica de TikTok. La mera mera es... La grupera 89.3 En Heelscape tenemos los mejores accesorios para practicar tu deporte favorito. Patines, scooters, patinetas, equipo de protección y seguridad. Este es el del niño. Ven por tu regalo a Heelscape. Visita Heelscape.com Con Amigo Kid. Diviértete sin límite en la mejor red. Minutos, mensajes, redes sociales y diversión sin límite. Consulta términos y condiciones en Tercel.com Sincron, listo. Casco, listo. Tanque lleno. Ahora sí, estoy listo para la carrera. ¡Hijo, ya vente a comer! Pero papá, apenas iba a empezar. No, 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 ya deja eso. Vente, vamos a comer. Pero si no quedo campeón en esa carrera, tú me invitas la paleta, ¿eh? Porque ser niño es toda una aventura. ¡Feliz ser el niño! Cinco Radio, comunicación efectiva. Déjame pagar con mi tarjeta Saldazo. ¿Y cómo tienes tarjeta? Me la dieron puesto aquí, en Oxxo. En la semana Saldazo, disfruta en casa de grandes promociones diarias pagando con tu tarjeta Saldazo de Oxxo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Ven por los consentidos Chedragui. Papel higiénico, pétalo ultra jumbo con seis rollos, diecinueve noventa. Del veintidós al veinticinco de abril. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedragui sí cuestan menos. En Chedragui cuesta menos. Poniendo el ambiente al máximo. Marco Giovanni. Elefrenado, elefrenado. Viernes a 5.30 de la mañana. Domingo, de seis de la tarde a doce de la noche. En la grupera, ochenta y nueve punto tres. Travisa, ponme la de Vengo en gañate del barco Flores. Y si no la tienes, la de los Acosta. Ponte en la de Vengo. Tviemu. 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 Dos.